Si sufres de ansiedad, acompáñame en este video, porque te estaré recomendando Nueves remedios naturales excelentes para calmar la ansiedad y relajar el sistema nervioso de forma natural Te invito cordialmente a que vea este video hasta el final Para que no te pierdas ninguno de estos remedios naturales Déjame saber en la caja de los comentarios tu nivel de ansiedad Y te estaré recomendando el mejor remedio natural para calmar la ansiedad, relajar el sistema nervioso y tranquilizar la mente de forma natural En este video te estaré mostrando imágenes relacionadas con la ansiedad Sentir ansiedad es una reacción normal de los seres humanos ante situaciones de estrés o incertidumbres De hecho, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido los síntomas de ansiedad Sin embargo, pese a ser una reacción adaptativa En ocasiones puede interferir con el buen funcionamiento de la vida de las personas Y puede crear un gran malestar En casos más severos, es decir, en aquellos en los que la persona sufre un trastorno de ansiedad Es necesario acudir a un especialista de la psicología para poder superar con éxito esta problemática Remedio natural número 1 Té de valeriana La valeriana es una planta nativa de Europa y Asia Y se ha utilizado durante miles de años como un remedio para diversas dolencias Se cree que la raíz de valeriana tiene un impacto en la disponibilidad del neurotransmisor GABA en el cerebro GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso Y es el responsable de inhibir la actividad de las neuronas cerebrales El GABA promueve la relajación y reduce los niveles de estrés Número 2 Té verde Aunque el té verde es un estimulante Algunos estudios han demostrado que es beneficioso para calmar la ansiedad Principalmente porque estimula los neurotransmisores cerebrales que inducen a la relajación Gracias a la teanina Además, esta sustancia ayuda a detener la frecuencia cardíaca en ascenso y la presión arterial Un estudio realizado con humanos demostró que los sujetos más propensos a sufrir de ansiedad Se mostraban más tranquilos cuando tomaban 200 miligramos de teanina Número 3 Yoga El yoga presenta una serie de beneficios psicológicos además de físicos Su práctica tiene un impacto positivo en el estrés y la ansiedad Como confirma un estudio de Tirtali y Navi de 2013 Pues reduce los niveles de cortisol Una hormona que se libera en respuesta al estrés Practicando yoga puedes bajar los niveles de esta hormona Para reducir el estrés y por tanto la ansiedad Número 4 Bálsamo de limón Esta hierba se ha empleado desde la edad media Puesto que es efectiva para tratar el sueño, el nerviosismo y la ansiedad Es una infusión digestiva y originaria de Europa Central Sin embargo, el exceso puede ser contraproducente y provocar más ansiedad Así que hay que tomarlo con moderación Número 5 Raíz de regaliz La raíz de regaliz funciona como una alternativa natural a la cortisona Que puede ayudar al cuerpo a manejar situaciones estresantes Y actúa para normalizar los niveles de azúcar en la sangre Así como las glándulas suprarrenales Proporcionando la energía necesaria para lidiar con la situación estresante La raíz de regaliz estimula el líquido craneal y cerebro espinal Y calma la mente Número 6 Cava Esta planta es una subespecie de la menta Y es beneficiosa para reducir la ansiedad y el nerviosismo Es originaria del Pacífico Sur Y los estudios demuestran que es muy útil para calmar a las personas También se utiliza contra el insomnio Número 7 La flor de tilo La flor de tilo es una de las infusiones más consumidas para la ansiedad Muchas personas se toman una taza de té de flor de tilo Antes de un examen importante Para calmar los nervios y estar más relajados No es tan fuerte como la valeriana Pero puede ser muy eficaz Número 8 Pasionaria Esta infusión actúa como un ansiolítico Y es un calmante y un relajante Que proviene de la flor de la pasión Fue utilizada por los aztecas hace ya siglos Por sus efectos analgésicos y sedantes También está indicada en casos de depresión Pues produce una ligera euforia Asimismo se emplea para el insomnio El dolor de cabeza y la taquicardia Y número 9 Manzanilla La manzanilla es una infusión muy consumida Que posee no solo propiedades beneficiosas para la digestión Esta infusión contiene características ansiolíticas Y ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y el insomnio Al menos esto indica un estudio en el centro médico de la Universidad de Pensilvania En Filadelfia Con estos remedios naturales Podrá calmar la ansiedad de forma natural Si el video te ha gustado dale me gusta Compártelo en tus redes Cualquier comentario me lo puede dejar En la caja de los comentarios Y hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video!